¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De las cosas? Te voy a festejar por haber ido de lengua larga a decir la piedad que nunca estuve inválida Y no me lo contaron Te oí decírselo, traidora maldita Pero con lo que te esperas, no te van a quedar ganas de abrir la boca nunca más en tu vida ¡Ay, estoy asustada! Ya verás Y si me descubres, te va a ir peor Estrellate con estos carros, la verga ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Valiste verga! ¡Vala verga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Esperando por tu amor Observadora ¡Ayuda! ¡Suscríbete!